intervención, déjenme arreglar esto por aquí, que yo le he llamado el óper de Rowe. Para los que no me conocen personalmente, pues a mí me dicen Rowe. Ese es mi apodo. Mi familia, mis amigos me dicen Rowe. Y esta intervención, yo lo que quiero es que sea de opinión. Que yo pueda sentarme aquí por unos minutos y dar mi opinión en cuanto a algunos temas. Y estamos en un momento bastante perfecto, diría yo, para hablar de un tema quizás controversial o que está en boca de todo el mundo. Lamentablemente ayer falleció Pete Rose. Pete Rose, particularmente para las generaciones más jóvenes. Y me refiero, generaciones más jóvenes, vamos, como yo, yo tengo 44 años. Pues Pete Rose, cuando yo crecía, realmente lo que lo distinguía era la controversia. Y el hecho de que era el jugador que más hits había conectado en la historia del béisbol. Pero era la controversia. La controversia de Pete Rose, las apuestas y el hecho de que no estaba en el Salón de la Fama y de hecho murió sin haber sido exaltado del Salón de la Fama. Hay que dar un, yo quiero dar un contexto de los Salones de la Fama existen para legitimizar el producto o la liga, en el caso de la Grandes Ligas, para guardar su historia, para que haya un recinto donde todos los mejores exponentes de ese deporte pues estén exaltados para distinguir su excelencia, su calidad de jugador, su calidad de persona dentro y fuera del terreno en muchos casos. Y en el caso de los Salones de la Fama que existen en Estados Unidos, pues el Salón de la Fama de Cooperstown, de la Grandes Ligas, es uno de los más prestigiosos y uno de los más difíciles de entrar por varias razones. Número uno, hay muchas, hay muchos jugadores de béisbol. O sea, estamos hablando de decenas de miles de jugadores de béisbol y de los que están activos en Grandes Ligas, estamos hablando de que son miles de jugadores. De ese grupo, pues sobresalen cientos de jugadores que son mejores que el resto. No obstante, los que son, los que sobresalen aún más son un grupo bien pequeño de jugadores. Por ejemplo, hoy podemos hablar de un puñado de jugadores que están teniendo carreras de Salón de la Fama. No lo voy a mencionar todo porque esto no es cuestión de estar aquí una hora hablando de esto. Pero cuando hablamos de personas que deben o no estar en el Salón de la Fama de Cooperstown, Pete Rose cumple con todas las exigencias. Pete Rose fue, es, es, no fue, es el líder de hits de todos los tiempos con 4256 hits. Pete Rose es el que tiene el juego jugado, el más juego jugado en la historia, del béisbol de Grandes Ligas, con sobre 3.652, si no me equivoco. Pete Rose también es el jugador con más turnos al bate en la historia del juego, con 14.063 turnos. Esos récords, particularmente, porque los de los hits, el récord de hits 4256 es bien difícil de romperlo. No obstante, es posible. Y vimos que, por ejemplo, con Ishiro Suzuki estaba encaminado a paso de poder romper ese récord. Pero no lo logró. Así que es posible romper el récord de 4256 hits, pero no estamos viendo nada que se vaya a acercar, por lo menos en los próximos años. El récord de juego jugado, en la era donde estamos viviendo hoy en el béisbol, donde los jugadores no juegan los 162 juegos de la temporada, juegan, se cogen días libres, que está muy bien, yo no critico eso, pero de la manera que se juega el béisbol y de la manera que los contratos de los jugadores están construidos, no es probable que vayamos a ver un jugador que rompa los 13.600 juegos como hizo Pete Rose, o en el caso de Carl Ripken Jr., que es el hombre de hierro, que jugó más juegos consecutivos en la historia del béisbol. Dicho eso, los turnos al bate están directamente ligados precisamente con cuántos juegos que usted está jugando por temporada, y cuán bueno usted es, y cuán accesible está usted en la alineación de un equipo para batear. Pete Rose tiene esos récords que son bien improbables de romper. Pero Pete Rose se le conocía como Charlie Hustle, y Charlie Hustle era por la implacable manera de jugar, un jugador que no se daba por vencido nunca. Si usted enfrentaba a Pete Rose, Pete Rose estaba jugando béisbol todo el tiempo que estuviese en el terreno. Pete Rose vivía el béisbol, Pete Rose sabía de béisbol, Pete Rose era el mejor jugador de su equipo de béisbol. Y las cosas que Pete Rose logró en el terreno, miren, los 4.256 hits, los 13.600 juegos jugados, los 14.000 turnos al bate, también fue 17 veces al salón, al juego de estrellas, también ganó tres series mundiales, fue jugador más valioso de la serie mundial del 76, jugador más valioso de la temporada del 1973. Estamos hablando de un jugador extraordinario. Cuando usted quiere definir qué es un jugador de béisbol, usted debe ver a Pete Rose. Un jugador que no era el más grande en el terreno, Pete Rose no era el más rápido, no era el más fuerte, no era el más toletero, pero Pete Rose era el más fajón. Pete Rose era el jugador que hacía todo, no hacía todo excelente, no hacía nada excepto Dalhitz. ¿Cómo se llama? Excelente, pero lo hacía todo, lo hacía bien. Y lo hacía con corazón. La pregunta, Pete Rose debe estar en el salón de la fama. Pues mire, vamos a, tenemos que hablar sobre lo siguiente. Los tiempos pues cambian. En la era de los 80, la Grandes Ligas estaba pendiente a las apuestas. En la era de los 90, los 2000, estaban pendientes a los esteroides anabólicos, que yo creo que son las dos grandes controversias que han arropado las Grandes Ligas en su historia. Tenemos el caso de los Medias Blancas de Chicago y lo que le conoce como los Black Sox, que vendieron una serie mundial, tenemos el caso de Pete Rose. Tenemos ahora una liga que está completamente ligada a compañías de apuestas, que me parece que es una contradicción hoy, en el siglo XXI particularmente, que Pete Rose sea penalizado por las apuestas que en efecto y admitió haber hecho cuando estaba activo en el béisbol, cuando hoy en día la liga tiene relaciones comerciales con estas compañías de apuestas. Eso es lo primero. Cierto que los tiempos cambian. Pues mire, pues cambiaron. Pete Rose admitió que apostó al béisbol y que apostó a favor de su equipo en contra en juegos donde estaba participando su equipo, aunque negó siempre que estuviese apostando en contra de su equipo. Pero lo aceptó, lo admitió, que era lo que decían o justificaban de no reinstalarlo al béisbol y de paso darle la oportunidad de ser exaltado al Salón de la Fama porque no había admitido los hechos. Y ya lleva 20 años que lo admitió. Yo creo que ahora, ahora, pues como bien dice el compañero, la persona que acaba de escribir, ya para qué? Ya murió. Pero el legado de Pete Rose no debe ser la controversia de las apuestas nada más. Pete Rose debe ser inmortalizado en el Salón de la Fama de béisbol. Y yo creo que lo debieron haber inmortalizado en vida porque bastante que estuvo expuesto a el castigo que la grande liga impuso sobre él. Los récords de Pete Rose no están ligados a sus apuestas. De hecho, contradicen claramente que pudo haber apostado en contra de su equipo en algún momento como jugador. Pete Rose es la definición de jugador de béisbol. Hoy ya ha fallecido, 83 años de edad falleció ayer. Pete Rose vive en la memoria de muchas personas que lo vieron jugar por la calidad de jugador que fue. Y para otras, pues, rodeado de la controversia que lo persiguió hasta el día de su muerte. Mi opinión, Pete Rose debe estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Esta ha sido la primera edición del Óper de Rowe. Siempre pendientes aquí a Bonita Radio en vivo por YouTube. No se olviden, más de una milla, su tiempo de deportes al mediodía de lunes a viernes. Y Carmenita Acevedo con todos sus programas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y los veo en la próxima. Gracias por estar conmigo. Chau. Gracias. 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 Gracias.